Y a pesar de los recientes sucesos registrados en Salcajá, que es Saltenango, la presencia policíaca en el municipio es mínima. Según la comisaría, esto se debe a los pocos elementos disponibles para atender una emergencia, como lo fue el asesinato de los ocho policías el pasado jueves. Ya salieron las dos nuevos grupos que el ejército formó para apoyo de la Policía Nacional Civil. Hemos delegado una parte a Salcajá para que vuelva a rellenar la paz y la tranquilidad que ese pueblo había tenido siempre. Estas fueron las declaraciones de la vicepresidenta de la República. Hoy, en un recorrido de los principales ingresos e ingresos, como también las principales calles y avenidas de Salcajá, la presencia de agentes es nula. Según el jefe del distrito de la comisaría 41, argumentó que por la falta de agentes aún no se ha redoblado la seguridad. Estamos en espera de que salga el personal respectivo de la academia para reforzar ese municipio y prevenir los hechos delictivos que afectan dicho municipio. Por el momento, no creo que lleguen al número, creo que eran como 12, 14 elementos los que habían allá, pero sí ya se está empezando a restablecer la subestación y posteriormente, pues ya en el transcurso de esta semana, fue el ofrecimiento de que ya iba a estar nuevamente caminando en forma normal. A cinco días del suceso, no se conoce ninguna información sobre el inspector que fue secuestrado en este lugar. En el momento no tenemos noticias de él, ¿verdad?, pero se está trabajando con relación a la búsqueda del cuerpo. Pobladores le hacen el llamado al Ministerio de Gobernación a aumentar la seguridad. Por Ona Guatemala en Paz, Oscar de León.